Parapigüe coincide con el aniversario de la localidad, así que es una fiesta a gran escala, no solo porque rompemos 20.000 huevos, que no es un dato menor, sino porque tenemos la suerte de tener un parque hermoso en el que desfilan las instituciones locales, y siempre está acompañado por grupos de música, por espectáculos que vienen tanto el sábado como el domingo, en el marco del aniversario, así que para nosotros es un gran fete. Queda la capacidad normalmente al 100%, hay gente que ha tenido que reprogramar para venir en otro momento porque quiso reservar sobre la fecha y no encontrar un lugar. Para nosotros la verdad que es una alegría que vengan a visitarnos, que vuelvan a visitarnos, como sucede en muchos casos, y la verdad es que sí, recibimos mucha gente de la zona que viene a pasar el día, y también por suerte gente que viene de un poquito más lejos y decide quedarse. La fiesta del omelette, que es única en América Latina, existe en otros lugares del mundo, pero es la única que se hace en Argentina, una fiesta que es totalmente gratuita, entonces se adapta, y sobre todo en estos tiempos, al bolsillo de todos, y si vos querés venir y gastar mucha plata podés hacerlo, y si querés venir más gasolero también podés hacerlo. Nosotros la omelette la entregamos de manera gratuita, alrededor del predio están las cantinas de las instituciones, que tienen su oferta gastronómica, tenemos feria de productores, feria de artesanos, entonces hay ofertas para todos los gustos, para todas las edades, y esto en la localidad de Pihué, que tenemos la suerte de estar enmarcados por el cordón serrano Curamalal, el final del cordón de ventaña, digamos, así que es un lugar súper bonito, con un montón de oferta cultural y gastronómica para quienes vienen de afuera a conocernos, o a reconocernos, o a volver a recorrer. Así que si quieren venir a pasar el día, o mejor dicho a quedarse, la recomendación es que cuanto antes se contacten con el servicio hotelero o de alocamiento que quieran para no estarse sin lugar. Bueno, normalmente aún no se han anunciado los espectáculos, esto comienza el día sábado, la metodología siempre es que el día sábado tenemos grupos locales de música, todo esto siempre en el parque municipal de Pihué, y ya con las cantinas de las instituciones instaladas, con juegos para los más chiquitos, bueno, entonces, bandas locales el día sábado, normalmente hay un espectáculo que es de afuera, que cierra el sábado, después durante el domingo, por la mañana, y hasta aproximadamente las dos y media de la tarde, nosotros con la Omeret, luego está el desfile de instituciones, que dura más o menos una hora, una hora y media, y el domingo cierra otro grupo, otro show musical, que todavía no se ha anunciado, pero que se anunciará en los próximos días.